Se acrecienta la lista de casos fatales del reality contra la obesidad. Se trata de Hernán Terranova, quien ingresó al ciclo con 187 kilos en 2017, cuando era conducido por Fabián Doma. Me iba a operar, me iban a mis amigos, me encerraron una pieza diciendo, che, me parece que si seguís así te vas a morir, si seguís así te vas a morir. Hernán tenía 47 años, era verdulero y padre de un niño. Fue un reconocido hincha y socio de Racing, recordado por haberse encadenado a la sede de Avenida Mitre para evitar su clausura en los peores años de la institución de Avellaneda. Nosotros vamos a quedar acá hasta que no den una explicación. La llave no la tengo, así que me voy a dejar romper la cabeza. Al parecer, además de su problema de obesidad, Terranova padecía de depresión y estuvo internado en coma farmacológico con serios problemas renales hasta que su cuerpo no resistió más. Se suma a una lista que se acrecienta de participantes del ciclo que han fallecido, muchos de ellos perdiendo la batalla contra el sobrepeso y la obesidad mórbida. En 2016, Juan Videla, participante de la camada 2008, falleció por complicaciones de salud. En abril de 2019, Carlos Vicente Sinopoli, que había participado en 2013, falleció luego de sufrir un infarto. En julio de 2019, perdió la vida Maxi Oliva, uno de los participantes más queridos y primer ganador del ciclo. Esta noticia que conmociona vuelve a poner en el ojo de la tormenta la responsabilidad y el seguimiento del reality a los ex participantes del programa. Muchos de ellos siguen reclamando a gritos por un tratamiento para mejorar su calidad de vida, aunque muy a menudo con respuestas deficitarias del sistema de salud. Bueno, nos sorprendimos con esta noticia, Pablo, de otro participante muerto. Así es, ¿no? Donde realmente, más allá de ponerse en un programa de televisión y recibir un tratamiento, después continúa toda una vida. Y la verdad que es muy complicado y muy difícil para todos, y no solamente por lo que es la enfermedad de la obesidad, sino también por la depresión que sufre el paciente. Sí, pero acá también no se le está pidiendo mucho un programa, digo, no se le pide también corazón a la televisión, que la televisión no tiene corazón. Mucho, tal cual. ¿No? Y menos este tipo de programas, porque eran participantes y una vez que se terminó el ciclo... Que te dan una oportunidad y después es tu responsabilidad continuar con el tratamiento. Sí, pero igual es un tema delicado. Es un tema extremadamente delicado. Digo, la gente quizás creía que esto iba a continuar a lo largo del tiempo. Por vida. Claro, se termina el tratamiento. Se termina la tele, se termina el tratamiento. No vendría a ser así, la verdad que no me consta. Sí, pero a pesar de eso, vos sabés que conocimos muchos casos que las familias comidas lo siguieron. Hasta donde pudieron muchas veces, porque tampoco a veces no se dejan o a veces piden cosas... Es que la gente que atraviesa esa enfermedad dicen que es un día a día. Me ha tocado gente, digo, cercana, es constante. Es todos los días levantarte y luchar... Es una adicción. Tal cual. Bueno, ayer hablé con Karna que decía eso. Karna te dice que es una adicción a la comida, ¿no? Donde tiene que tener todo un mecanismo de control diario, como decías vos. Pero bueno, lamentablemente... Él fue uno de los últimos participantes del programa, ¿no? Y llegó a una de las instancias y fue conocido porque... ¿Este qué año fue? ¿Fue el último del Doman y Salud? Sí, el Doman, exacto. Y también fue conocido, era conocido él por los hinchas de Racing, porque sabía encadenar al club, digamos, era muy querido también en esa zona, en la zona sur. En el 2018 creo que fue el último. Y es por eso, digamos, que era como uno de los personajes característicos que había quedado. Hablamos con Alberto Cormillot y la verdad que no es que le sacaron tampoco la mirada, digamos, a lo que le estaba pasando. Pero llega un momento que ellos ya como institución, solo no pueden hacer más nada. Sí, Alberto está súper compenetrado con el tema. La verdad que él siempre, Cormillot me refiero, ¿no? Ha ayudado a un montón de gente, gente que no ha tenido dinero para pagar. Es un patriota en esto de verdad. Es uno de los primeros con este tema de desaznarnos sobre cómo aprender a comer. Nosotros siempre lo hablamos fuera de los cortes, Flor. Creo que ahora, por suerte, las nuevas generaciones tienen la posibilidad de entender otras cosas y de alimentarse también de otra manera. La importancia de la buena alimentación. Esto en la televisión de antes, en la televisión de los 80, digo acá, Tartu, digo Kali, digo, no se habla. Era un pionero en hablar de alimentación, cuando en general no se hablaba de salud. Tenemos la nota con el doctor Cormillot, como está buscando, decía lo siguiente. Doctor, falleció Hernán Terranova, participante de Cuestión de Peso del año 2017. Así es, sabía, me lo habían comentado, nos comunicamos con el hospital, nos dijeron que estaba mal. Yo creo que estaba bien tratado y no había posibilidad de... Alguno dijo, bueno, se podría trasladar, pero no había necesidad y tampoco había posibilidad de trasladarlo por el estado en que estaba. Tenía serios problemas renales, tenía depresión también. Las consecuencias de la obesidad y las consecuencias de la depresión cuando una persona está deprimida, además de la obesidad, tiende a no cuidarse. Entonces no atiende los mensajes que le da el cuerpo. O sea, todos, cuando estamos caídos, tenemos a... Chao, ya está. No le damos bolilla a nuestro cuerpo. Si es una persona que está con problemas, esos problemas se agravan. Hace 60 años que yo veo lo que le pasa a los pacientes. Así que me entristece, pero bueno, ya uno como médico está acostumbrado a que este tipo de pacientes, por más que por ahí se diga, bueno, es una... La gente se percibe, o es una cosa de discriminación, es una tontería, ¿no? La obesidad es una enfermedad que enferma y mata. Muy seria. Y más, muy seria, sí. Muy, muy seria y que afecta a 7 de cada 10 argentinos con distinto sobrepeso. ¿Se habían comunicado con usted para intentar un tratado? Un amigo, sí, sí. Lo hablamos con Sergio Verón, lo hablamos con mi hijo Adrián también. Pero bueno, consideramos que ahí estaba bien. Uno prefiere que los pacientes vivan y vivan lo mejor posible, ¿no? Pero es una de las posibilidades, cuando uno es médico, sabe que los pacientes que están más graves tienen posibilidades de morir. omdat y y y Gracias por ver el video.